Sé que no puedes contestarme, no puedes explicarme Siempre nos vemos escondidas, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo Él lleva rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Yo soy tu amante y tu amigo Sé que no puedes contestarme, sé que no puedes contestarme No puedes explicarme, siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo, el que hace lo que él no hace contigo Él lleva rato durmiendo contigo, pero la química la tienes conmigo Yo soy tu amante y tu amigo Sé que no puedes contestarme, sé que no puedes contestarme No puedes explicarme, siempre nos vemos escondidas Pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo Yo soy tu amante y tu amigo El que hace lo que él no hace contigo Él lleva rato durmiendo contigo Pero la química la tienes conmigo Yo soy tu amante y tu amigo Yo soy tu amante y tu amor